Hola a todos, como sabrán, Joyovers es conocido por crear obras como Honkai Impact, Genshin y Star Raid. Estos juegos han hecho evolucionar el mundo de los gachas, haciendo una de las empresas más importantes a Joyovers del género hoy en día. Hace un mes y algunas semanas salió su nuevo juego, y este no se queda para nada atrás. Me di el trabajo de recolectar cosas que pueden pasar por desapercibido a simple vista, pero que hacen este juego único y le dan su propia magia, diferenciándolo de los demás. Estas son curiosidades de Senlesson Zero que no habías notado. El sabio del barril nos guiará dando saltos a la dirección a donde vayamos para que hablemos siempre con él, de cara a cara. De noche podremos encontrar este NPC haciendo un mural de fondo. Y si vamos por la mañana, nos encontraremos a esta policía de pelo vino preguntándose quién habrá hecho el mural mientras lo aprecia. Si tan solo supiera que el artista siempre está vigilando su obra. La pantalla de carga, eres literalmente tú viendo tele en tu sofá. Y podemos encontrar este lugar dentro de la tienda de discos. Por cierto, hay una placa con las siglas Noviembre 7 del 2015. Traté de buscar información respecto a Joyovers con esta fecha, pero no encontré nada. Con el actual evento activo de intercambio, podemos ver cómo una energética y alegre sillal motiva a los clientes a pasarse por su tienda durante las mañanas. Pero al hacerse de noche, podremos ver cómo está tan cansada de haber trabajado todo el día que se empieza a quedar dormida por ratos. En el área de construcciones, podremos encontrar a un oso polar o simplemente un oso blanco. ¿Saben qué es lo curioso de los bambús? No es solo que su diseño es único y todos son diferentes a su estilo. Es el hecho de que cada uno tiene un actor de voz diferente. Y sus voces escuchan algo así. Increíble, ¿no? Un actor de devolaje diferente para cada uno de los bambús. ¿Sabías que dependiendo de la comida que escojas, la animación del general Chop cambiará al final? ¿O que los bambús de los proxys tienen este diseño? ¿Y cada uno es enumerado diferentemente para diferenciarlos? Volviendo al sofá, ¿alguna vez le llegases a prestar atención al cuadro que está arriba de la TV? Miremoslo de cerca. Creo que no hay necesidad de explicar de qué película se inspira. A lo que me lleva a las portadas de las películas de la tienda. ¿Sabías que cada una de estas está basada en alguna serie o película que existe en la vida real? Mi favorita es esta. ¿Puedes adivinar de dónde es? Evangelion. Por cierto, ¿sabías que los personajes tienen expresiones faciales cuando son atacados? Increíble, ¿no? Mi favorita es la de Likaon. Es literalmente el meme del lobo rompiendo su camisa. Y mientras el clip sigue, tomemos unos segundos para apreciar el trabajo duro de Sharkbook creando trampas a medio del combate. Estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Se nota que el equipo detrás de Senless On Zero realmente ama su juego. Y está dispuesto a hacer todo para que cada detalle valga la pena. Bueno, este era el video que quería hacer sobre la apreciación de los pequeños detalles de Senless. Espero que les haya gustado o mínimo entretenido. Dejen en los comentarios el que más les haya gustado o si conectan a algún otro como el del graffiti que no haya mencionado. Adiós.